Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos, cómo me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo, como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregué a un extraño, eras diferente Me diste frialdad y un vacío tan fuerte Amarte a dos tiempos no, no fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca, no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede estar todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola, ya lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio, sigue tu camino Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca, no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca, no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede estar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Ojo Dejémoslo así Tengo un Tengo un Amor